Nos encontramos con el iniciado Juan José Zavala, es una persona que además de ser político ha sido funcionario público, pues a veces resulta hasta un poquito raro que sea un apasionado del deporte, y vaya que si es apasionado, fundador de uno de los equipos emblemáticos de San Luis en la Liga de Abogados del equipo Zapata. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día a la gente que nos ve por las diferentes plataformas. Platícanos un poquito, ¿quién es el iniciado Juan José Zavala? Bueno, pues, como sé comentar hace un momento, efectivamente siempre me ha gustado el deporte. Yo soy nacido en la Colonia Centenario, en la famosa Julián Carrillo, el lugar en donde pues ha habido infinidad de deportistas, de boxeadores, pues de boxeadores, futbolistas, basquetbolistas, etc. Uno de los barrios en donde pues crecimos, crecimos en las calles, crecimos pateando la pelota, haciendo algún tipo de deporte. Yo creo que desde ahí, desde ese origen, poco es en donde me ha llamado la atención el deporte. La verdad yo pensé que usted era de las colonias, este, fifís, como les llaman ahora, pero bueno, me sorprende, de la Colonia Julián Carrillo, donde ha habido, este, grandes deportistas y grandes equipos de fútbol, las Águilas de la Batalla, por ejemplo. Las Águilas de la Batalla, el Huracán Centenario, el Galán San Gorta, el San José, el Santos, no, infinidad de equipos en donde casi tuve la oportunidad de jugar con la mayoría de ellos. ¿Jugó con las Águilas? No, con las Águilas no. Fue con las Águilas, pero con las Águilas de San Sebastián, que ellos eran de la división de San Sebastián, y la jugó en Carrillo, con ellos sí tuve la oportunidad de jugar. ¿Y cuál fue su proceso en el fútbol? Platíquenos desde el inicio, pues. ¿Salía ahí a las calles a jugar y de repente se enredó con el equipo? Bueno, pues, se dice que, pues, desde niño, como comentaba, crecíamos nosotros jugando la pelota en las calles. Recuerdo que en ese tiempo jugábamos cuadra contra cuadra, que los de esta cuadra contra los de la otra cuadra, ¿verdad? Y salía hasta la familia a vernos jugar en las calles, a cada su banquita, a sentarse afuera de sus domicilios para ver los partidos de fútbol. En ese tiempo no había pandillas, como fue posteriormente, ¿no? Yo le decía que era la cuadra contra la cuadra. Ya posteriormente se empezó a descomponer el barrio, que bueno, Paco, cuando aparecen ya algunas de las pandillas que hoy en día todavía prevalecen en ese sector urbano. Posteriormente, Paco tuve la oportunidad, y lo comentaba en una entrevista que ya me he hecho anteriormente, empecé a entrenar karate. Empecé a entrenar karate cuando estaba en la primaria, y del cual yo estoy muy agradecido con mi amigo Juan Carlos Mata, me imagino que lo conoce. Sí, el profesor Mata, claro. Juan Carlos Mata Muñiz, el cual, la verdad es que nosotros, yo no tenía los medios ni mi familia para estar pagando las mensualidades en una escuela de karate. Y la verdad es que Juan Carlos Mata fue el que me dio la oportunidad, que era muy amigo de mi hermano el mayor, mi hermano Elogio, que también, él también entrenó en buen nivel karate, karate do en esos tiempos. Y era muy amigo de Juan Carlos Mata, y a través de ellos, pues, me dio la oportunidad de Juan Carlos de entrenar en su escuela de karate, que era el Budokai Kung Kulkan, en ese tiempo pertenecié a la Escuela Academia de Budokai. Y desde ahí, este, me empezó a llamar mucho la atención el karate, y es donde yo dejo a un lado el fútbol, porque, pues, no se llevan. El karate y el fútbol no se llevan, por el tema de la elasticidad que debe tener el karate en las piernas. Y que en el fútbol, pues, endurecen las... Más fuertes. Más fuertes endurecen. Entonces, me empecé un poquito a desligar el fútbol y me dediqué más a las artes marciales, en donde, pues, tuve la oportunidad de ir cuatro años a Estados Unidos, torneos que se hacían en el Valle de Huesla con Texas, en donde, pues, las veces que asistí, me traje los de los primeros lugares. Sí, este, gracias a eso, pues, también tuve la oportunidad de pertenecer al equipo de la Universidad Autónoma de Salas Portos y al equipo de karate, ¿no? Y en uno de los torneos, me lastimé la columna. Y esa es la causa por la cual me empecé a separar también de las actividades de karate, de las actividades marciales, por el problema que tengo en la actualidad, que tengo en la recta oralizuada. ¿Sí? Más sin embargo, pues, volviendo al tema de fútbol, pues, yo seguía ahí apoyando a los equipos de fútbol, al fondo adentro, ¿verdad? O afuera, o jugaba el ratito, ¿no? Como lo hago ahora. Ahora ya nada más jugamos un ratito, ¿no? Ya no nos da para mal, ¿verdad? Pero lo hacemos con gusto, sobre todo porque en este equipo que comentaba usted, de los zapatas, más que un equipo de fútbol, pues, es un equipo de hermanos, ¿no? Es una familia, ¿verdad? Es una familia, es correcto. La verdad es que, este, desde que iniciamos nosotros con este proyecto del equipo zapatas, y lo cual le comento que cuando nosotros salimos de la facultad de Derecho, la palomilla con la que nos juntábamos, decíamos, ¿y ahora dónde nos vamos a ver? ¿Y ahora qué sigue? Y es donde nace la idea. Había una liga de abogados, vamos a meter el equipo de fútbol para vernos los sábados, que sea el pretexto, este, el fútbol. Y así iniciamos. Así iniciamos, este, con la intención de seguir preservando esa hermandad, esa amistad que teníamos en la universidad, y del cual, le debo de comentar que, porque mucha gente nos dice, ¿por qué zapatas? Zapatas, pues, es una planilla de las tradicionales en la universidad. Nosotros pertenecemos al Frente Estudiantil de Emiliano Zapata. Por esa razón, el nombre de Zapata, ¿no? Porque nosotros ya tenemos una identidad, con esa planilla, ¿sí? Por cierto, esa es la única que prevalece de los grupos de antaño, de los tradicionales, es la única planilla que existe aún en la universidad. Entonces, ¿quién se apareció bronce, de olivo? Todos, todos, lo único que prevalece es el Zapatas. Pero yo puedo asegurar que parte de que prevalece es eso, que nosotros continuamos a usar todavía, este, por ejemplo, cuando teníamos el equipo de la liga de abogados, pues, teníamos que meter estudiantes, muchos de esos estudiantes eran gente que se identificaba con el grupo Zapata. Y de ahí parte fundamental de que aún prevalecen en la universidad, ¿verdad? Porque hemos tenido ahí todavía la semilla. Desafortunadamente, pues, ya tenemos ahorita dos temporadas que no metimos el equipo en la liga de abogados por dos factores. Primero, pues, nuestro equipo se nos hizo viejo. Ya la liga de abogados, pues, ya jugaban muchos chavos. ¿Quién se les dijo el piojo? Sí, se nos hizo, se, se nos hizo viejo el equipo, por un lado, y por otro, es que ya se rompió la finalidad de que se creó esa famosa liga de abogados, ya la liga no es de abogados. Ya esa liga ya está muy prostituida de ahí de talacheros y de chavos que lo menos que buscan es la convivencia como anteriormente existía. Anteriormente, la liga de abogados, si recuerda, pues, teníamos todos los, todos los primeros campos del Parque Tangamanga. Y ahí nos encontrábamos, el que terminaba a las ocho, sí, se encontraba con los de las diez, sí, y era un ambiente de hermandad, de familia, de amistad. Y eso se empezó a romper, empezó a romper, y algunos equipos empezaron a pagarle, hasta los jugadores. En ese sentido, quiero comentarle que nosotros nunca le pagamos a nadie. En la liga de abogados, y sí teníamos nosotros, por nuestro equipo pasó, gente de buen nivel, este, siempre, en ese entonces, pues, por lo menos, tenían que ser siete abogados y cuatro refuerzos. Siempre, nosotros, los refuerzos que teníamos, por costumbre, y por la amistad que tenemos con el doctor Macario Berrones, nuestros refuerzos eran del IGOPE. Sí, por eso hay, también hay mucha identidad, entre el Zapata y el IGOPE, pero insisto, pasaban los muchachos del IGOPE, pero nosotros no le pagamos a nadie. Y esto se fue a perder, se fue perdiendo, porque ya posteriormente hubo otros equipos que empezaron a pagarle a los jugadores, empezaron a ampliar el número de refuerzos. Y es lo que sucede hoy en día en esa liga, ya no hay abogados, ya no hay abogados, y fue una de las cosas por las cuales nosotros no salimos de la liga, porque ya se rompía con la finalidad de que se fue a crear esa liga de abogados. Y aún así, tenemos todavía, somos de los que más campeonatos tenemos y ya no jugamos ahí. Y que estamos valorando, tenemos nueve campeonatos ahí, estamos valorando si regresamos, ya ahora en días pasados nos reunimos por ahí la gente que nos identificamos y que formamos parte del patrocinio de este equipo y tenemos la intención de volver a regresar a este equipo que es una tradición en la liga de abogados. En la actualidad, pues bueno, en temporadas pasadas como en equipos se nos hizo viejo que nos fuimos a jugar en veteranos a la liga de veteranos del Potosí. A la categoría más alta. No, no, no. Ahora sí ya jugamos en una de esas, pero ya en otra liga, ya en la liga de la fraternidad. Ya en una categoría de 49 años en adelante. 49 más. Pero seguimos jugando la base de cuando iniciamos nosotros con este proyecto de zapatas en la liga de abogados. Encontramos a Carlos Arreola, a los Arreola con nosotros, a Martín Baca, al cuadro, al recluta, o sea, a los que iniciaron con nosotros este proyecto. ¿A cómo el cuadro te va a jugar? Bueno, dice, dice que va. No, le echa ganas. Le echa ganas. Lamentablemente, pues este fin de semana, pues no, no nos, no nos pudo acompañar, ¿verdad? Por el fallecimiento de su suegro, su hermano, el cual, no me ha sentido pésame a toda la familia. Muchas gracias. Nos hizo falta por ahí el cuadro, jugamos la semifinal este sábado pasado. es el alma del equipo, es el que nos hace reír, sí, con sus ocurrencias, este, y si nos hizo falta el sábado, el sábado, el ligo jugamos la semifinal, perdón, empezó la liguilla, la próxima semana vamos a jugar la semifinal, oportunamente este sábado nos fue bien, ganamos 4-0, ganamos 4-0, y esperemos que se den las cosas la próxima semana y pueda llegar a la final que ya nos hace falta porque ahora que estábamos en la liga de veteranos del Potosí, duramos temporadas sin perder y en la anillilla nos echaba el octavo lugar, esperemos que, bueno, esta vez, esto es tradición, ¿verdad? Sí, nos quedó la maldición, afortunadamente ahorita no quedamos en primer lugar, entonces, van a avanzar, ¿sabe, linceado, cuando yo entendí que este no es un equipo cualquiera, que este es una familia, el día que se retiró Carlos Arriola, fue en el plan de San Luis, tuve el honor de que me invitaran y fui, y cuando, cuando se retira Carlos, le entregan el reconocimiento, va su mamá, le entregan el reconocimiento, la verdad, todos estábamos con un nudo en la garganta, ¿verdad? Porque eran momentos muy sensibles, y yo dije, caray, este no es un equipo cualquiera, aquí, hasta los jugadores conocen a la mamá de Carlos Arriola, es correcto, imagínense, cómo es el vínculo que hay dentro del equipo, hay diversas felicidades, no todos los equipos son así, hay, y lo vemos, hay equipos que se hacen a base de dinero, esos no son equipos, el equipo es el, donde va el muchacho a jugar por el gusto de jugar, porque, porque va a ver a sus amigos, porque siente el compromiso, porque quiere que su equipo quede bien, esos son los verdes de los equipos, es decir que cuando hicimos la despedida de Carlos Arriola, fue una despedida muy emotiva, es correcto, estuvo su familia por ahí, y precisamente cuando comentamos la organización del despido de Carlitos, nosotros buscamos que obviamente que estuvieran sus amigos, primero, segundo, que se acordara del espacio que pisó cuando era futbolista, por eso buscamos hacerlo ahí, en el plan de San Luis, que fue donde Carlos, pues, tuvo infinidad de veces ahí siendo jugado profesional, y invitamos también pues sus amigos, si recuerda, pues había mucha gente del fútbol que participó en esa cascarita que precisamente fue zapatos contra la UPA, la UPA que es la colonia de la familia Arriola, en donde invitamos a sus gente con los que creció, con los que desde niño pateó una pelota, y ese fue el perfil de la gente que invitamos, o sea, fue algo muy emotivo, y ahora no lo tenemos como jugador, ahora va como estratega del equipo, es el que, es el DT ahorita del equipo, ¿no? Qué padre. O sea, sigue todavía ahí metido, a lo mejor ya, no adentro del juego, ¿verdad? Pero dentro del campo del juego, pero fuera, motivando, y de hecho, este fin de semana fue un factor importante en el resultado, porque, pues iniciamos con situaciones adversas, porque en los minutos 10, en los minutos 15, ya no se habían expulsado un jugador, y bueno, pues ahí compuso, compuso ahí el equipo, y se nos dieron las cosas, le digo, 4-0 fue el resultado, resultado final, pero sí, nuestro equipo, la verdad es que, hay muchos del equipo que nos dicen, ya quiero que sea sábado, ya quiero que sea sábado, pero, ya quieren que sea sábado por eso, por ese ambiente que hay entre nosotros, de hermandad. y luego, mucha gente que ni siquiera juega, pero que siempre está ahí, ¿verdad? Este, licenciado Montelongo, por ejemplo, Gustavo Montelongo, fue una de las personas que, que cuando inició este proyecto, fue una de las personas que nos estuvo apoyando, el licenciado Federico Salas, que, Federico Salas, que fue muy metido, iba y hacía sus, sus corajes, ahí, jugaba el guijo, gritándole al guijo, y gritándole a los, a los integrantes del equipo, siempre bien metido, y bueno, desafortunadamente, pues ahora con el tema de salud, se nos puede dar, pero, nos hace falta el maestro Federico, pues hay mucha gente, la verdad, que, que ha formado parte de este proyecto, y gente, eh, que es del medio deportivo, medio del fútbol, como por ejemplo, Diablo Morquecho, el recluta, el recluta, gente que jugó profesional, Gerardo Robles, que ahora anda en contra, vamos a jugar contra él, en la semana que entra, verdad, pero es de la gente, que insisto, que, que, por ejemplo, el caso de Gerardo Robles, yo lo puedo asegurar, que a pesar que va a jugar contra nosotros, su corazón está con nosotros, porque él creció, creció con nosotros, desde la preparatoria, que era el caso de Gerardo, desde la, desde la preparatoria, formó parte de, de este proyecto, verdad, y le digo igual, pues, Martín Baca, también fue actor fundamental, también, en este equipo, eh, Arturo Tallabas, que fue también de los que inició este equipo, que él ya no juega, verdad, pero fue de los fundadores, Arturo Tallabas, como ve, pero sí, sí, la verdad es que, es otro ambiente aquí con nosotros, la verdad, la verdad es que la gente que, que entra con, que llega con nosotros, ya no se quiere ir, vamos a regresar un poquito, a los inicios de la plática, cuando vivía en la Cente, porque era la Cente, la Cente, en qué calle vivía, vive mis padres todavía, en Carlos G. Gutiérrez, entre Lanzagorta, y Guadalupana, próximo al famoso terrenito, ah, mire, famoso terrenito, ahí este, de los alecianos, donde niños, íbamos a, a patear la pelota, era de los alecianos, verdad, es de los alecianos, todavía creemos, y ahí en ese tiempo, uno de los, uno de los, de los padres, y encargados de ahí, del templo, que, que fomentó mucho el deporte, fue el famoso padre Juanito, sí, padre Juanito, y sigue así, ahí sus turnos de fútbol, y sus, y sus premios, para María Auxiliadora, que siempre nos decía, ganábamos los trofeos, y nos los pedían, para que se los donáramos, a la Virgen, pero sí teníamos, buenos recuerdos, ahí del, del padre Juanito, o sea, le digo que, ese barrio, aparte de futboleros, buenos boxeadores, como, nuestro amigo, lo segura, ah, sí, sí, el, el, el Chato Segura, Calaca Segura, el Chato era el papá, y tenía, a sus hijos, el niño, la Calaca, quien más, eran tres, era este, se me escapa otro, el niño, este, el niño falleció, ¿verdad? Peña y Peña, y la Zagorta, Peña y Peña y la Zagorta, creo que trabajaba en telégrafos, no recuerdo, pero yo recuerdo, que era, era el niño, y nos tocó por ahí, vivir cerca, ese suceso, porque mis abuelos, vivían en, en Peña y Peña, era usted un chamaco, cuando, en ese tiempo todavía, ¿verdad? Sí, sí, yo ya estaba en el periódico, ya era veterano en el periódico, sí, pero le digo que, muy buenos, muy buenos recuerdos tenemos de, de ese barrio, bueno, y contra quién jugaban, contra, cuál calle jugaban, nosotros jugábamos, los de, los de la Zagorta, contra los de la Fragua, o los de la Zagorta, contra Parro, porque había una calle, hay una calle, en la calle de López, yo me acuerdo, ahí vivían, muchos futbolistas, muy buenos, este, de ahí se nutría, Alejandro Marín, para, para las Águilas de la Batalla, el Águila Tobar, el Águila Tobar, ¿verdad? Años, que no lo veo, sí, sí, ellos eran un poquito más, hacia la barda, ¿verdad? Como conocemos, la famosa barda, ¿verdad? Pues, éramos para acá, del terrenito, el Águila Tobar, pues, este, es más grande que usted, tuve la oportunidad, de trabajar con él, en la Fiscalía Procuraduría, trabajaba en la Procuraduría, ahí lo conocí, nos tocó jugar, juntos con el equipo, de la Procuraduría, creo que jugaba, también en tránsito, jugaba también, el Yauca, en paz descanse, el famoso Yauca, el equipo que teníamos, de la Procuraduría, un equipazo, bueno, y voy a esto, de aquel tiempo, cuando se echaban los partiditos, de cuadra a cuadra, que decían, vamos a jugar a la pelota, no, no decíamos, vamos a jugar a fútbol, este, ¿quién era su mejor amigo? Así su, él es el, con el que me la paso, todo el día, y por la escuela, a lo mejor, mi hermano, el más chico, es con el que más convivía, es el que, salía mi hermana, dice mi mamá, que ya se metan, Juan y Jorge, que ya se metan, y siempre con mi hermano, el más chico, incluso, este, a pesar de que, de la distancia, quiero comentar, que yo estuve estudiando, en la Justa Ledesma, y en la Esca, que nada que ver, con el barrio, entonces, con él me iba caminando, todos los días, a la primaria, a la secundaria, de manera que era, con el que más, me juntaba en el barrio, con mi hermano, y todavía son, siguen siendo unidos, muy unidos, todavía, todavía, pero, no como antes, es que antes, pues, no estábamos, ninguno de los dos, con compromisos, éramos niños, y siempre andábamos juntos, siempre, oiga, y ese, ese grito, que nunca fallaba, a todos, nos tocó, dice mi mamá, que ya te metas, si, 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 si recuerdo, que salía mi hermana, Juan y Jorge, dice mi mamá, que ya se meta, y nosotros, ahí, causando ahí, la burla, el control, entre la gente, ahí viene tu hermana, ahí viene tu hermana, escóndanse, para que no nos viera la hermana, para que no nos metiera, y no, y no faltaba, no faltaba tampoco, aquel niño, que, de repente, estaba jugando con uno, veía a su papá, y se metía corriendo, si, si, pues nos tocó toda esa época, Paco, este, la época en donde, las porterías eran los postes, de la comisión de, de teléfonos, o dos piedras, dos piedras, o el poste de madera, esas eran las porterías, pero muy bonita época, incluso una época, en donde, hasta batallábamos, para una pelota de fútbol, digo, porque a mí me tocó jugar, hasta con, bolsas de pan bimbo, rellenas de, de cartón, o de periódico, cuando no teníamos nosotros, el medio para una pelota, ¿no? Y si se nos volaba, marines, le llorábamos, la verdad es que nos tocó, nos tocó ese tiempo, le digo que, por eso le tocaba el tema, de que, el tema de las artes marciales, que yo debo reconocer, fue por, por el apoyo de Juan Carlos Mata, que, yo no hubiera tenido, mi familia no hubiera tenido el medio, de pagar un medio de mensualidad. Y el sensei le dijo, vente. Y creo que no le quedé mal, porque siempre le di resultados, ¿no? Siempre le di resultados a Juan Carlos Mata, y lleva la fecha muy agradecido. Entonces, nos tocó ese tiempo, este, una etapa, pues, complicada, cuestión económica. La verdad es que, pues, en el barrio donde yo crecí, en el sector de esa colonia, pues, era gente de escasos recursos, la mayoría de la gente que vivíamos en esa zona. Y ahora, pues, los fines de semana que voy a ver a mis padres, los hijos de mis amigos, nos reconocen, nos ven como el orgullo del, del barrio, porque reconoce, pues, lo que hemos hecho nosotros, a pesar de las limitaciones que tuvimos nosotros de jóvenes, pues, hemos avanzado, ¿no? Profesionalmente, sobre todo. Creo que, eh, eh, los papás, ya no se mueven de, de sus casas, donde, donde han vivido toda la vida. Sí, sí, mis papás todavía viven ahí, mis papás no son, no son nacidos de aquí de San Luis Potosí, mis papás son de la alberca Villa Zaragoza. Bueno, pues, desde jóvenes se vinieron a vivir aquí a San Luis, y desde que llegaron a San Luis, se fueron ahí. Se fueron ahí en la colonia, y han carregado. a todos nos pasa, a los que tenemos ya cierta edad, este, tenemos nuestra casa, y es nuestra casa. Mis hijos van a visitarme, y, y han vivido en dos o tres casas. Dios le digo, Dios siempre me ha conocido en la misma, y, pues, nunca pienso cambiarme de ahí. Pues sí, a mí me da, la verdad me da mucha satisfacción, a la fecha, este, cuando camino, cuando camino a las colonias, que no cualquiera camina a esa colonia, porque, ya no está, no es tan conflictiva como antes, pero aún así hay dos, la silla canija, ¿no? No, afortunadamente la gente nos reconoce, si, los fines de semana por ahí, que, tengo la oportunidad de, por ejemplo, el famoso tianguis del mercado, que se pone ahí los maxi, los domingos, en el jardín de la Julián Carrillo, pues, transito caminando, y es satisfactorio, que los muchachitos, que a veces están en la esquina, tomándose una caguama, me gritan, ¡Zabala! ¡Zabala! ¡Échale un trago! Y me acerco con ellos, y les doy un trago a la caguama. Y no se le acaba. No, tengo que poner para la otra, pero bueno, o sea, lo que voy a decir es que, gente que, que, escuchamos, no soy de mis contemporáneos, pero sus padres sí, entonces, si nos conocen, es por algo. además, yo no solamente en la Julián Carrillo, no solamente en esa colonia, cualquier barrio, cualquier calle, cualquier colonia, pues, todos conocemos a la licenciada Juan José Zabala, porque ha sido parte importante, del acontecer de la Contecer de San Luis, ha estado presente, pues, ahorita hablamos del deporte, ¿no? Pero, pues, podemos también hablar de política, podemos hablar de, de su época, de, de estudiante, en fin, de muchas cosas, ¿no? Por eso, que lo llamen, en, en la esquina de las, allá en su colonia, pues, pues, no solamente ahí, puede, a usted le puede pasar en cualquier lugar. Pues, dice que, yo estoy muy agradecido con la vida, porque, a pesar de esas situaciones que vivimos de jóvenes, pues, hemos ido avanzando, parte de, de mi trayectoria, pues, fui líder estudiantil, fui líder juvenil de PRI. A ver, ahorita llegamos a este, ahorita llegamos a este, platicame usted, ¿cuál fue su primer trabajo? Pues, trabajaba en un, en un laboratorio, de prótesis dental, con un amigo de mi hermano, el mayor, haciendo mandatos, llevando los trabajos, dentales a los laboratorios, ¿cuántos años tendría? Estaba en la primaria, yo creo que tenía como, como unos, nueve, ocho, nueve, diez años. ¿Y cuánto le pagaban, por ahí? Pues, salía para, para los gastos del, del recreo, en la primaria, no recuerdo, la verdad, no recuerdo cuánto, cuánto me pagaban, pero, pues, me ayudaba para traer algunos, algunos centavos en la bolsa, ¿no? Y, en el recreo, poderme comprar una tortita, o un refresquito, ¿verdad? Pero fue, el primer trabajo que, que tuve. ¿Y fue también, Ministerio Público? Sí, bueno, dentro de la administración pública, bueno, el primer trabajo, como, ya como profesionista, estuve como asesor jurídico, de, de un programa que tenía, el programa federal de solidaridad, que era de asesoría, de asistencia jurídica, gratuita a la comunidad, que se llamaban, eran bufetes de solidaridad, si les llamaban, y ahí, este, fue el primer trabajo, me lo ofreció, paz descanse, el doctor Héctor Aldazoro, ahí me tocaba asesorar, a la gente que, que pedía, alguna consulta, en las materias laborales, y agrarias, ese es mi primer trabajo, cuando regreso de la, de la facultad, no miento, ahí todavía estaba en quinto año, pero ya me pagaban, si, posteriormente, fui director, de actividades comerciales, y de servicio, en la delegación, de Villa de Pozos, cuando el presidente municipal, en paz descanse, Luis García Julián, posteriormente, entro a la procuraduría, como agente, del ministerio público, del juero común, más adelante, fui subdirector, de averiguaciones previas, posterior, fui procurador, en la defensa del trabajo, en la secretaria del trabajo, y previsión social, entonces, ya tenemos, mucho camino recorrido, dentro de la administración, conocimos, y dentro de la cuestión política, digo que, fui líder, fui dirigente estudiantil, fui dirigente juvenil, en el PRI, en el 2009, me quedé en la rayita, fui candidato a diputado, me quedé en la rayita, estuvo muy pareja la votación, y ahora que, gracias a, pues al Partido Revolucional Institucional, y a su presidente, pues soy regidor, por el municipio de Soledad, y también, orgullosamente, catedrático universitario. de su época de estudiante, ¿qué nos cuentan, qué recuerdan? Yo creo que fue la mejor etapa de vida. Pues yo creo de todos, la mejor etapa de cualquier persona, es la etapa universitario, ahí es cuando uno más aprende, más disfruta, más, se, se llega a conocer uno mismo. Claro, yo creo que, cuando entro a la preparatoria, es en donde me doy cuenta, la capacidad que tenía, de poder reunir a, la gente, que la gente me siguiera. Y es en donde, pues, recibo una invitación, de afiliarme a las filas juveniles del PRI. ¿En cuál prepa estuvo? En la prepa 3. ¿Esta por? Industrias. Industrias, en industrias. ¿Dónde está psicología? Dónde está psicología, y ahí estoy. Bueno, de hecho, nos tocó, parte de prepa 3, y luego después, lo cambiaron a prepa 2. La prepa 3, lo llevaron a Matehuala, la 2 era de Matehuala, y le cambiaron de, de número, nada más, pero concluí como, inicié como prepa 3, y concluí como prepa 2. Entonces, ahí cuando, pues alguien nos identificó, que movíamos gente, y es en donde recibo, una invitación, para afiliarme, a las filas juveniles del PRI, y es donde me nombran, el vínculo, este, de, de las juventudes populares, con los universitarios, con los preparatorianos, ¿sí? Y ese es donde me empieza a gustar, también, la actividad política, ¿sí? Gracias a la invitación, que, por ahí, el que nos invitó, fue Marcón Antonio Duque Castillo, que era el dirigente, de la Juventud Popular Revolucionaria, en ese tiempo, en la CNOP, y pues ahí es donde nos empieza, a gustar, la cuestión política, este, empezamos a hacer, algunas actividades de tipo, este, deportivas, para los estudiantes, nos empezaron a ubicar en el partido, gracias a eso, pues empezamos a, a tener puestos de dirección, internos en el partido, ¿verdad? Como consejeros políticos, municipales, estatales, este, integrantes de la Comisión Política Permanente, de la Comisión de Humor y Justicia, ¿sí? Entonces, pues hemos tenido la oportunidad, de ocupar casi todos los cargos, también internos, en el partido revolucionario institucional, pero gracias a eso, ¿no? También al trabajo, y el reconocimiento, pues que nos han dado, ¿verdad? Sí hubo una etapa en donde, sí hubo, este, conformidad por parte de nosotros, porque no se nos reconoció, el trabajo que nosotros veníamos realizando al interior de ese partido, ¿verdad? Afortunadamente, por eso comentaba en un inicio, que, pues ahora, gracias a la diligencia estatal, que es cabeza de ingeniería especial, que es donde nos da la oportunidad, y nos reconoce, nos reconoce todo aquel trabajo, que teníamos ya hace muchos años, ¿no? Porque el trabajo de José Zavala, no es de este año, ni del año pasado, son muchos años, ¿sí? Y siempre nosotros, demostramos disciplina, hacia el interior de ese partido, pero sí, a veces llega el momento, que uno dice, como que ya fue mucho, no nos da la oportunidad, y en ese sentido, yo estoy muy agradecido, con el ingeniero, y a Especina, que fue el que nos dio la oportunidad, de ser la voz, del partido, en el camino, sobre el hecho. ¿Y cómo le fue la política en el universitario? No, muy bien, muy bien, en la universidad, este, cuando yo entré a la preparatoria, retomando el tema de los zapatas, los zapatas ya no existían, los zapatas se habían dividido, hubo una división por ahí, de planillas, y en la preparatoria, ya no existía ese grupo, entonces nosotros lo retomamos, junto con Mario Candia, Lourdes Reyes, Marragán, empezamos nosotros, otra vez a reclutar, reclutar a la gente, a ese grupo estudiantil, y a los dos años, ya teníamos los consejos directivos, los consejos directivos, estudiantiles, ya eran de nosotros, en la mañana, y en la tarde, y ya a la noche, ahí sí, no podíamos penetrar, porque predominaba, en ese tiempo, el grupo independiente, ¿sí? Entonces, nos vamos a leyes, nos vamos a la facultad de Derecho, en donde debo de aceptar, que inicialmente, no era mi intención, estudiar Derecho, yo, en ese tiempo, me llamaba la atención, la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista, pero, yo sigo a la Palomilla, no la María de la Palomilla, a leyes, a leyes, a leyes, pues me voy a leyes, esa es la realidad, yo cuando entro a la carrera de Derecho, entro por seguir a la Palomilla, ya posteriormente, la carrera me, gracias al doctor Aldazor, que es el que me mete a los programas esos de solidaridad, y es cuando, ya empezamos, aparte de que ya me empezaba a gustar la carrera, ya empezaba a agarrar billetes, pues, pues más, me gustó la carrera, ¿verdad? Entonces, ya es donde, pero inicialmente, yo pensaba, este, Ingeniero Mecánico Electricista, ¿sí? Entonces, digo, llegamos a la Facultad de Derecho, ya venía conmigo la Palomilla, que veníamos de la prepa, que la mayoría entramos a la Facultad de Derecho, igual, Zapata no existía, 15, 20 gentes, y nosotros empezamos a entrar, a activar, pues, la gente que venía conmigo desde la preparatoria, algunos que encontramos ahí, y a los dos años ya teníamos la consejería, con el paz descanse, abramos y vamos, al director de la Facultad de Derecho, ¿sí? Él venía también con nosotros desde la prepa, y pusimos al frente del grupo, y también la consejería. Entonces, ya posteriormente, pues empezamos a, a predominar ahí en la Facultad de Derecho, y a meternos también en actividad política en otras facultades, donde también teníamos consejeros alumnos, pero sí, ese fue el, el tiempo más fuerte del Grupo Zapata, es las generaciones que vienen atrás, hablamos de qué años, en la preparatoria, pues, estuvimos en el 87, 89, la Facultad de Derecho, en el 89, 94, y todavía cuando salimos del 94, todavía teníamos ahí el control, de la Facultad de Derecho, pero sí, fue una época muy padre, la verdad, este, que si me dieron la oportunidad de volverla a vivir, pues, con gusto lo haría otra vez, porque sí, fue una etapa de muchas satisfacciones. ¿Qué rectores les tocaron? Nos tocó Lastras, en la Facultad, cuando estaba en la preparatoria, nos tocó Lastras, y nos tocó Jaime Valle Méndez, ya en la Facultad de Derecho. Entonces, sin lugar a duda, el rector más duro, más recio, Lastras. Sí, sí, sí. Ahí sí, me tocó varias veces que me mandara a llamar, y hasta mentadas de madre me dio. Por ahí, no puedo yo platicar, ahorita, pero luego, en corto le platico algunas anécdotas, que tengo yo con el Liceo Lastras, sin duda, una persona súper inteligente, con una agilidad mental, que dejaba a uno temblando, y ya, y no había manera de rebatirlo. Además, con el Liceo Lastras, se dieron grandes cambios en la universidad, desaparecieron las prepas, por ejemplo. Sí, y precisamente, cuando desaparecen las prepas, fue un suceso de un integrante del grupo Zapata. Que en su momento, nosotros, lo llevé a esa persona, con Lastras, cuando era rector, porque nosotros, la intención, se cierra la prepa, por ese suceso, pero no tuvo nada que ver, con cuestiones estudiantiles. Entonces, le llevé yo a la persona lesionada, por un arma de fuego, para que hablara con el rector. ¿Usted aduvo en ese momento? Yo estaba en Leyes, pero, pero, una persona, precisamente integrante del grupo, que le decíamos El Comino. Claro que me dice la historia. Bueno, él, 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 él por ahí, en frente a la preparatoria 3, estaban los campos de fútbol, ¿se acuerdan? Los potosinos, y los, Potosinos se llaman, Potosinos, Potosinos 1 y 2. Entonces, por ahí había, venían pulque, ¿sí? Entonces, por ahí tuvo un problema, con un pulquero, con una persona que estaba, conviviendo ahí con él, y fue el que lo valió. Inclusive. Y él regresó, llegó herido a la preparatoria, pero, no fue por un tema de estudiantes, o sea, pleitos entre estudiantes, no fue, ¿sí? Y nosotros, se lo demostramos al rector, porque nosotros no queríamos que cerraran las preparatorias. Más sin embargo, pues bueno, me acuerdo el consejo directivo, se cerró, bajo el pretexto, de que había sido por riñas estudiantiles, y no fue así. Y no fue así, fue un tema, que se dio por ahí, pues, estando conviviendo ahí, esta persona ahí, con la gente del pulque. Sí, inclusive por ahí había muchos magueyes, había como una, simulaba como una barra, de él. Sí, sí, sí. Y le digo que, en ese tiempo, nosotros llevamos, yo llevé a esta persona, se llama Roberto, lo llevé con el rector, para que le dijera, que nada que ver con, con cuestiones estudiantiles. Porque ese fue el pretexto, o sea, si era la preparatoria, que por las riñas, entonces la, la nota que derrama el vaso, es que esta persona llega herido, y cae en la puerta de la prepa. Pero no fue por una situación, de riñas estudiantiles. Lo cierto es que, en días anteriores, sí había enfrentamientos fuertes, entre el grupo Zapata, y el grupo independiente. Que eran los que, los Zapatas tenían control de mañana y la tarde, y los independientes en la noche. Entonces ahí, cuando coincidían los de la tarde, con los de la noche, pues había siempre ahí, enfrentamientos. Pero, esa situación que motivó, lo que se pretendió justificar, en el consejo directivo, no fue así, no fue por una riña estudiantil, por lo que comenté. Pero ya era una política, ya establecida, que si iban a desaparecer las prepas. Sí, de hecho ya, y ese tema ya lo traían, derivado de los enfrentamientos, insisto, que había entre los grupos estudiantiles. Entonces, la gota que derrama el vaso, es esto. Pero no tuvo nada que ver, con una riña estudiantil, o un pleito estudiante. Fue ese tema. Así fue. Y en su momento, se lo demostramos al rector, porque llevamos a esta persona. El mismo rector fue a su casa, donde el muchacho estaba convalesciente, el rector fue a verlo. Y yo estuve ahí, que me pidió que lo llevara. Y ahí le dijo, no fue por tema de estudiantes, fue por esto. Y ya andaba, el licenciado José Sabal ha metido ahí, en esas broncas. Es que yo era el dirigente estudiantil, es el tiempo de los zapatas. Yo ya no estaba en la prepa, yo estaba en derecho. Pero yo era el dirigente, pues del grupo en toda la universidad. Pues a mí me identificaban, obviamente, pues el que me buscó fue el rector. Oye, ¿qué pasó? Entonces, yo se lo dije en ese tiempo, hice olastras. No, no fue por tema de estudiantes, fue por otro tema. Y eso me pide que lo lleve, lo llevó a la casa del estudiante, que estaba herido, y se lo dijo. Nada que ver. Llegó ahí, porque por el instinto de salvaguardar su integridad, ¿verdad? Se llegó ahí, como pudo, llegó hasta la puerta de la prepa. Y eso me dice calle, donde venía herido. Pero fue por otra situación, yo no fue por tema estudiantil. Bueno, bien. ¿Ya no recordaba de esa historia? No, no. Porque salías en los periódicos, todo esto. Bueno, licenciado, le agradezco mucho la entrevista, de veras, qué bueno, qué bueno que nos acompañó. Hoy, una persona llena de historia, llena de historias. Y aquí nos traen recortes, y me hace recordar, este, mi época de periodiquero. Este, estos recortes son del Sol de San Luis. Son del 90 y tantos, creo. Del bendito Sol de San Luis. Este, este es del 90, este es del Pulso. Este es del Pulso, este sí es del Sol de San Luis. muy buenos amigos. Ahí estaba la preparatoria. Ahí vengo, el de rayitos, ahí en medio. Oiga, ¿y cómo le hacía para ir a Estados Unidos? ¿Tenía su visa? ¿O se le consiguieron? No, en ese tiempo se tramitaba, un permiso especial que tramitaba la escuela de karate. Este, por, por la actividad deportiva que se realizaba, ¿verdad? Aquí, ¿cómo le hacía económicamente para, para irme? Pues sí. Y la verdad es que, en ese tiempo, bueno, como le comenté, no había los recursos. La verdad es que, los años que fui a participar en Estados Unidos, fue por la, por el apoyo de, yo en ese tiempo yo ya andaba metido, yo era líder juvenil, y este, en un año me apoyó, la que siempre me apoyó, y estoy muy agradecido con ella, soy Yolanda Eugenia González. Que ella era la dirigente de la CNOP. Ella me apoyó, me tocó que me apoyara también, Fernando Silva Nieto, cuando era gobernador. Y me apoyó, y también, en paz descanse, Ignacio Lalda Rodríguez, que era el particular, el tesorero. Entonces, gracias a ellos, tuve la oportunidad de participar, en esos torneos en Estados Unidos, ¿verdad? Que íbamos muy limitados, recuerdo que, llegábamos a, a dormir en el auditorio, en donde iba a ser el, y no, ¿no llevaba usted sus buenos pesitos? Llevábamos, llevábamos, llevábamos mi sleeping, y nos quedábamos a dormir, en el, en el lugar en donde iba a ser el torneo, ahí dormíamos. ¿No había hotel? No, no, todos íbamos igual, lo llevábamos en la, ¿y el profesor Mata también se quedaba ahí con ustedes? Pues tenía que solidarizarse. Una gran persona, el profesor Mata. Sí, 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 y le digo, sí, pero nada de hoteles. No fue mi compañero en, en la universidad, ya se jubiló él también. Sí, ya se jubiló, o sea, la comunidad de deportes, pero sí, ahí le debo la historia que tengo en el karate, a Juan Carlos Mata, se lo reconozco. Y, y ahí empezó, se aprendió a echar francazos. No, no es cargando. Ahí no hay, no hay contacto. Aprendía, pero, a tranquilizarme. Aprendió a no pelear. Así es. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias, licenciado, te agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.